Y podemos aprovechar para ir explorando un poco, avanzar un poco la historia, y eso es lo siguiente, vale. Muy bien. So. El sitio es por aquí. Y no hay nada que me lleve allí. Vale, pues a paz. Ah, voy a poner un punto de rato. Por ahí se puede entrar a prestar agua, pero vamos a ir primero aquí. Ok, vamos allá. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vale, está, está. Entonces, ahora marcamos... Ah, bueno, podemos hacer el recorazón. Vale, vamos a aprovechar. Voy a escompetar al mago, bien de cuentas. Las formas, tenemos esto marcado. Vale. Esto está muy chapado. Sí señor, muy chapado de dios. Me imagino que sin el evento no se puede entrar. Bueno, lo vamos a guardar. Ah no, estábamos haciendo el recorazón. Focus. Focus, chaval. No se puede entrar. Ay dios. Ok. Vale. Ahí está. Y... Ahí aparece otro. No, lo voy a cambiar. No, lo voy a cambiar. Aquí está. ¡Vájate a probar otro! ¡Otros de hecho! y sabes y y y y y y y y y No tengo que ver con estas mentadas. Y esta tampoco. Bueno sí, de hecho esta sí. Bueno, po po po. Uy, un juguete nuevo Invencible distancia, bueno, pero técnicamente esta da melea Ey, 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 ey No ciegas, que pues Porre, quiero esto Uff, si que tiene vida, que no lo saco Vale, escudo Uff, me dazo saco de vida, que aquí va, man Ouh, ese fuego como que ama Vale, pues te tiro miedo Uff 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 Vale Vamos a ver si que van todas Uff Uff Que cariño es, da Un balón Ahí estamos El charraco este es duro No 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 Gracias. Ole, carga y túmbalo. Joder, el contragolpe como cagado. Vale, y después de todo esto seguimos sin completar el corazón. No, 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 no. Joder. Bien. No sé muy bien para acabar eso. Bueno, vamos a entregar las piedras de repuesto. Ah, estaba arriba. Vale. 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 Estar a todas. No sirve de mucho, parece. Vale. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí estamos. Vamos a ver qué tenía este tío. Aún tiene buen armador. Ah, del día. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Chatarra paté. Ah, no lo han visto. Vale. 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 Vamos a ir ahí. Vale. Vale, algo interesante. Era por el otro lado Era por el otro lado No, no No, no es fácil, pues no sé qué aventura que... Pero bueno Se encaja Y esto No conocía yo esa habilidad Golem, ¿qué vienes? Ya Y seguimos en combate, no sé por qué Pues nada Soporta el Promet Ah, ahí lo está Va a ser este el evento que me hacía falta Ya veo si llegó el tiempo Ah, no Está aquí Perrota El objetivo Ah Y ya Es legendario pero no ha venido nada Esto no es lo que busco No hay Si te va a cambiar. A ver. Ahí. A ver el punto de dominio. No, tiene que ser ahí también. Vaya, curioso. Normalmente las vistas están lo más arriba posible. De hecho, no estoy viendo el punto de dominio. Por ejemplo, la pucha de abajo. Ah, hay que romperlo como es que abajo. Vale, vale, vale. Ok. Este chapapote da daño. Si, hace daño. Hace daño. Vale. Pues vamos a quedarnos aparcados. De hecho, vamos a quedarnos aparcados cerca de ahí. Por si cuando vuelva. Alguien lo abrió. Puedo entrar de extranjes. ¿Hasta donde llama? Anda. Era este. Claro, por eso tenía esto descubierto. Vale. Os lo he dicho. Otro día más y más. No. 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 No.